Mi gente, mi gente, bienvenidos a mi canal. Me encanta que andemos juntos por estos lares para compartir vídeos, para intercambiar ideas, para disfrutar de información. Así que bueno, pues vamos a ver de qué se trata este vídeo. Pero antes de que yo empiece, quiero contarles para los que no sepan que estoy obsequiando o regalando dos boletos para ir a ver a los Tigres del Norte que vienen a concierto octubre 30, que es un domingo a las 8 p.m. acá en Newark, Nueva Jersey, New Jersey Performance Arts Center. Estoy haciendo una dinámica por medio de un vídeo que pueden ir a ver en mi canal, aquí en mi canal Alexa López Col, porque tengo dos canales, Alexa López Col y Alexa López Col. Así que si no han ido a ver ese vídeo, vayan a verlo para que conozcan de qué se trata la dinámica y participen, claro está, si tienen la posibilidad de estar aquí en Nueva Jersey para esa fecha. No importa si son de México o de otro estado, aquí en Estados Unidos no importa, pero que tengan la posibilidad de estar en cuerpo y alma. Así que si no conocen de qué se trata la dinámica, vayan y participen porque quiero compartir con ustedes y que podamos ir al concierto y gritar y cantar las canciones de los tigres del norte, que son una gran representación de México. Ahora sí, mijos, pasemos a lo siguiente, que es este título que dice el compás de la Guadalupe. Un jinete muy único. La Guadalupe, no sé, tal vez es como una zona, pero veo un logo que dice jaripeo extremo, adictos al peligro, mis respetos. Les cuento que tuve la oportunidad de ir a dos jaripeos, uno en Nueva York y otro el jaripeo sin fronteras de Pepe Aguilar y su familia. Y ahí pude ver estos jinetes y yo digo, valor, entrenamiento físico y mental, wow, impresionante. Así que mis respetos para ellos y bueno, pues vamos a darle y vamos a ver de qué se trata. Recuerden que aquí en la descripción les dejo el link y que si quieren apoyarme lo pueden hacer por medio de ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, hagámosle a lo que venimos, vamos. Mi nombre es Francisco Iván García Jiménez, soy de, ordinariamente de San José el Progreso, Tutupec, Juquila, Oaxaca, soy costeño, cerca de las playas de Chacagua, de Santa Rosa de Lima. Mi padre también es originario de ahí, de San José el Progreso. Mi papá se dedica a la corta de plátanos, papaya, maíz, anjolí, al campo. Mi mamá es panadera, sí, se dedica al pan. Tengo tres hermanas, yo me dedicaba a los camiones y a las máquinas, a la maquinaria pesada. Traía un trailer con un remolque, al último me dieron el doble, remolque, con doble remolque. Y pues de ahí, de Lagunas a Oaxaca, luego anduve manejando máquinas, anduve acarriando diésel, luego tubos de Oaxaca a los mijes. Ahorita ya me dediqué a lo del jaripeo, pero sí anduve un buen rato trabajando en las máquinas. Tengo 29 años, digo 39 años, perdón, 39, 39. Pues más, más chico, empezamos a montar burros. Los burros llegaban a las canchas y montábamos burros, cada quien agarraba su burro en la blanca. Y ahí empecé a montar, a los 9 años empecé a montar a la escuela. Monté como a los 15 años monté en el perro de Misael, ahí en la costa, por Guerrero. Pues anduve yo mucho pegado con peluche, modesto, la rabia de la esperanza. Pues a mí lo primero me metía en, yo vivía entre la cajuela con las maletas, ya me ponían a bailar así en el ruedo, ganaba yo el primer lugar bailando, y ya me quitaban la lana, me hacían feo pues, ya cuando quería ir a aprender a montar, güey, amarrame las escuelas, no, aprende, cómpratelas. Ya cuando las tenía, amarramelas, no, aprende, me hacían feo, güey, pero me sirvió, les doy gracias a eso, que me sirvió lo que me hicieron. Pues a mí siempre me ha gustado eso, lo del jaripeo, fue lo que más me ha gustado. Y pues ya me vine para Oaxaca acá por igual, por los camiones, y ya empecé a montar a más allá. Y yo pues nunca perdí la esperanza de montar ganaderías buenas y salir adelante. A Oaxaca me vine como tendría como unos 18 años, cuando me vine. Y sí, ya empecé a andar ahí en Oaxaca, pues a los jaripeos, ahí. Ahí en Mitla llegué, hice un jaripeo, y pedí escuelas prestadas y todo. Ya pues conocí al ingeniero Avelín ahí, y ahí me echaron un toro de él. He tenido quebraduras de costillas, de clavículas, bueno, para decirlo, he tenido todo mi cuerpo quebrado, un pulmón ponchado. Esa fue la más grave, que me quebré cuatro costillas, me picé el pulmón y la clavícula. Apenas fue en Tama, el cuatro, ahí me quebré mi brazo. Hace como dos meses, creo. Hace como unos tres, cuatro años ahí en el Venado Nochistlán, cuando yo llegué nomás a ver, que monté el C4, que nadie lo quería montar, y ya pues me dijeron a mí, y yo me lo monté. Y ahí fue cuando gané el primer lugar, de los dólares. Lo de la camisa fue en la Sierra Mije, ahí por arriba de Cuxujón, que montó un chavo de, le dicen Terco, pues había lodo colorado, y pues yo venía estrenando ropa. Dije, no, para que se ensucie mi camisa, mejor que se ensucie mi cuerpo. Fue que me la empecé a quitar, y con un toro llamado Violín de Jaltepe de Candayó. Pues la gente me critica mucho, a veces me dicen que si no tengo ropa, que es, este, falta de respeto al público, que pues hay muchas críticas, ¿no? Y pues uno ahora sí que saca a uno lo que le sale y me sacaba calor. Y me sacaba la camisa, no, le digo, ya tengo calor, ya, me la saco. Pero no, yo no la hago por, por, este, por eso de presumir a las muchachas, no. No, yo ya tengo mi familia, ya. Pues en, este, ahí, ahorita, por ejemplo, me dedico también, ya tengo unos borregos, ahí me dedico a limpiar y empiezo a cargar botes de, de arena, así en el hombro, cada bote pues con unos mecates, pues son 40 kilos cada, cada lado. Ah, ¿qué más ejercicio que eso? Sí, pues de, también tener condición en las piernas y todo eso. Mucha gente piensa que de la Guadalupe es por un pueblo que yo soy, pero lo de la Guadalupe es por una virgen que traigo tatuada en la espalda. Ah, ok. De esa virgen yo me la tatué cuando murió el disjunto Cotarrita de Rojas, que fuimos a montar esos de la virgen de Guadalupe, y ahí hice una promesa y por eso me puse así y lo de Chompa me lo pusieron en el pueblo de Chanín, de Mechocán, ahí me lo pusieron en Chompa, pero lo de la Guadalupe es por la virgen, pero yo originariamente soy de San José Progreso. Pues la verdad yo no le recomiendo a nadie que monte con el cigarro, yo porque ya tengo ahora sí que práctica, por lo que andaba en los camiones, pues era lo que me quitaba el sueño. Ah, pues ahorita yo, ya mi boca está amastrada con el cigarro, lo hago por un lado y lo otro, ya me lo acabo y yo lo mastico. Ay, no inventes. Pero no le recomiendo a nadie. No inventes. Porque ya ha habido gente que han querido hacer eso y se ahoga. Es que no es, no va a fumar y el vicio es malo, pues ya la verdad no le recomiendo a nadie que fume. Wow. ¿Por qué? Porque es mejor sano. Hartísimo tiempo y no se cae. Ser caminero se me quedó esa maña. Un día fui con consentido a montar a Quirétaro y me tumba el toro y yo me lo quiero despegar y no podía despegarmelo hasta se pega el cigarro ya en la boca. Pues he querido fumar con un puro. Sí, ese día ya llevaba yo el puro, pero era muy chico, pero ando buscando puros más grandes. Por ejemplo, pasó apenas en San Agustín de las juntas. Yo iba a montar un toro el segundo día y muchos me dicen, quítate la camisa. No, le digo, no me la voy a quitar. Y fueron, uno de unos compañeros que están aquí ahorita, fueron y me quitaron la camisa hasta me metieron, me la rajaron para quitármela. Porque también uno de, un tuvista del recodo me dijo que me la quitara y ya me la quitaron y ya monté así. La gente a veces, sí, ya. ¿Quién los entiende? Que si quieren la camisa, que no quieren la camisa. Si el público lo pide, pues ni modo. Ahora sí que lo que el público pida. Niños, niños, también bastante niños, este, hombres, mujeres. Luego llego, no, pero quítate la camisa, es el original y el cigarro, dice. Si no, no me la tengo que quitar. Sí, ya entendí. Y pues, ahora sí que el público hay que placerlo, pues. Porque si no, luego dice uno que no, y luego digo, no, qué chocante eres, que no sé qué. No, y hay que ser lo más noble, pues, lo... Saber que de dónde viene. Bien sencillo se ve. Pues ahorita la mayoría de a veces, este, me hablan para que vaya a montar con ellos. Y este, por ejemplo, ahora lo de la Selección Poderosa, ahora que fueron a... a San Agustín Yatareni, yo no conocía al señor, y me habló Freddy. Ay, ven, dice, ¿qué pasa? Dice que te montes un toro. Sí, le digo. Y ahorita la mayoría, así como él me pidió, me pide que vaya a montar. Pero ahí, yo he dicho una cosa, que hay varios ganaderos que lo hacen por madera del jinete. Le digo, yo siempre he querido decir que... ¿Cómo así? Pues uno lo hace, sale adelante, porque le echa ganas, y no por burla a los ganaderos. Y, pues, que nos den la razón... Oh, ya, ya entendí. Pues que nos apoyen. Como es que el toro no es suficientemente fuerte para votar al jinete. Al contrario, nos apoyan, y también ellos ganan. Pues yo, la verdad, yo le voy a decir, si he tenido gente, y me lo han dicho en mi cara, que me van a dar en la torre. Y la verdad, pues, este, lo que tengo yo, que yo nunca me... le doy miedo. Le doy miedo a este... a lo que me digan, pues. Yo no... ni por la mirada, ni por esto, o por lo que sea, no le tengo miedo, pues. Yo sé que voy a hacer mi chamba, y lo que sea. Y lo que Dios diga. Pero sí hay muchos ganaderos que... y me lo han dicho, pues. Pues, gracias a Dios, ahorita yo no he tenido problemas por eso de tipo de... de los jalones, porque yo... no me gusta jalar los toros. Yo, por ejemplo, donde los agarro, si tantito voy flo, los bajo, pero despacito, pero de esos y que ande... No me gusta a mí, ¿por qué? Porque la culpa no, tampoco, la tiene el toro. Así te haga lo que te haga el ganadero. También es un animal que no tiene la culpa de andar... Qué bueno. Qué bueno que él piense así, respete los animales. Así en el ambiente. Y no hay que desquitarse con el animal, pues. La verdad. Y hay que trabajar como es. Y muchos de los que piensan, no, el ganadero me hizo esto. Y se lo jala. No, pobre animal, no tiene la culpa. Es verdad. Sí. Tiene toda la razón. Pues, gracias a Dios, de todas mis lesiones que he tenido, nunca he ido yo a los doctores. Yo solo invito mis... mis remedios. Hago hierbas y... La hoja de aguacate es buena para el golpe. Por ejemplo, ahora que me... No puedo creerlo. Me lesioné en mi rodilla. ¡Ah! Tenté hoja de mota, hoja de vaporú, este... hoja de hierbasante y agua de sal. Y lo pude servir bien caliente. Lo pude servir bien caliente. Pero que... ¿Qué es lo que le tienen como algo apretado al toro? Hay bastante remedio. Que nada más que uno... A veces, como jinetes somos flodos y no lo buscamos. Queremos todo a la mano. Claro, ¿qué hay lesiones que sí tienes que ir al toro? No. No he ido, eh. ¿Dónde quiero las costillas? No. No voy. Soplo las botellas y empiezo a tomar este... hueso de aguacate. O cuachalalá. ¿Hueso de aguacate? Me machucó un toro ahí en Totontepec, mije. ¿Cómo así? Me piso las costillas y me fracturó la clavícula y el pulmón. ¿Y cómo sabe entonces qué tiene? Y me tenían que agarrar la mano. Ya me gané a sacar la mano, me tapé la boca y me la despleteé. Y me saqué la misma costilla del pulmón. Y este... pues de ahí me empecé a curar. Yo no quise que me llevaran al hospital porque me querían internar. Le digo, no, no. Yo me quedé en Ayutla. De ahí me pasó a traer mi mujer. Ahí yo le hablé que me pasara a traer. De ahí me llevaron a la casa. Y ahí estuve tomando agua de frijol hervida. La primera agua de frijol hervida sin sal. Esa es bien buena también para los golpes. Puse a tomar y a sacar pajarones. Y mi mujer se empezó a espantar. Que me iba a llevar... No, le digo, está bien, que los saque. Para que no se quede adentro. Porque si me queda adentro, me van a rajar. Y empecé a sacar a sacar. Cuando me dijo mi mujer, no, vomite. Dice, porque te van a venir tus amigos. Amigos no existen cuando estás en el hospital. Amigos existen cuando estás con billete. Ahí sí existen. Pero amigos es raro el que existe cuando estás en las buenas y en las malas. En las malas. Ahorita, gracias a Dios, tenemos a Checo, me ha apoyado también. Checo, el de los rebeldes. Y gente de Estados Unidos. Mi cuñado también que está en Estados Unidos. Ahorita que cuando me chingué del brazo, gracias a Dios, me apoyó bastante gente. Ahí tenemos también a los de Rancho Petrolero. Ellos nunca me han dejado también. Sí, y bastante gente en el Gabacho. Se lo agradezco a los... Pues hay infinitos que no puedo mencionar también porque no voy a acabar, ¿no? Pero ahorita, sí, tengo bastante apoyo de la gente. Muchos me dicen, pídeme lo que quieras. No, pero yo no soy de eso. Digo, si me pueden ayudar, ustedes de voluntad. Pero sí, me han dejado ahorita, gracias a Dios. Guau. Impresionante. Impresionante que nunca hay ido al médico. Así es, como un momento. Pues yo le doy gracias también a Dios por todo. Lo que me he quebrado, pero porque pues también me ha ayudado, nunca me ha dejado. Ahora sí que solo pues. Y la Virgen de Guadalupe también siempre me ha apoyado. No, no, no. No me quejo pues de la vida. Sí. Casi muerta. Sí. Es que cosas, a veces también, el cigarro te mata el nervio y todo. O tienes preocup... A veces si se preocupa algo por uno, anda preocupado algo, te relaja pues. Bueno, yo así lo tomo. Pero no es recomendable el cigarro. Sí, porque te hace daño, te dañan los pulmones. Sí. Fue por no ensuciar mi camisa. Por eso monté así, sin camisa, en los mijes. Y pues ya dije, no, así voy a agarrar, voy a montar mi estilo. ¿No lo hiciste por lucir? No. No, sino por no ensuciar mi camisa. Sí. Sí. Por eso lo hice. Pero de que por lucir, no. No, pues si yo no tengo cuerpo, lo tengo todo desbaratado. Pues la mayoría quiere, por ejemplo, llego así, ayer, por ejemplo, que llegué al ganadero. Te voy a dar las posibilidades y todo, dice. Pero sin camisa. Sí, digo, no hay problema. Que ese es mi show, le digo. La gente le gusta verlo sin camisa. Sí, o le quiere que vaya, luego dice, la camisa. O fotos. La camisa y el cigarro, si no, no eres champa ese. Oh. Sí. Pues yo me pongo contento de salir más adelante a hacer una buena monta para el público. Antes de montar siempre me persino, rezo por mi familia, por todo, ganaderos, jinetes, todos los que estamos, andamos. Y pues digo que hacer una buena monta para el público y salir triunfador, aunque no ganemos, pero salimos triunfador. Hablamos de las quedas, son muy bonitas, pero también hay que hablar. De la porraza. De la porraza. ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es tu, qué pasa con tu mente? ¿Ha llegado a pensar que un día puedes fallecer incluso en una monta? Eh, para eso, ya este, ya he llegado a pensar y yo he hablado con mis hijos. ¿En qué momento? Eh, este, pues hay un, no, he tenido varios momentos y le he dicho a mis hijos, el día que, le digo, el día que yo me vaya, no quiero que llore. Digo, porque sabe que tarde o temprano me puedo ir, pues. Le digo, no se ráen, pues, hay que echarle ganas, digo, porque salen a lo que ando, pues. Y no, le digo, no quiero llanto de nadie en mi lugar. Y lo hago por mis hijos, me duele, pues. Porque tengo hijos, chicos. Y mis hijos se ponen orgullosos cuando podían montar, por ejemplo, en el Tule. Mis hijos llorando porque no los dejaban entrar al Tule. Allí van a montar, le digo, no se preocupen. Y quisieron a ellos darles la vuelta, por el, por entrar los toros, y ya me los entrellevan los toros a mi familia. Por tarde verme. Ya cuando llegué ahí, ¿no? Ya los abracé. Digo, no se preocupen, hijo. Si por algo yo me llaman ahí arriba, es porque algo voy a hacerles, digo. Pero siempre voy a estar con ustedes. Y mis hijos se sienten orgullosos de lo que estoy haciendo. Y, por ejemplo, ahorita les hablé. Dije, voy a montar. Y te le ganas, sí. No te guste, padre. Mi hija, la más chica, igual. Pero, aquí estamos con todo y no me rajo, pues. Aquí sigo lo mismo. Sí. Y, mucha gente a veces dice, eres chorón. Es que yo soy de muy corazón, de corazón blandito. Y, con nada, pues, yo soy muy sentido. Y, a veces, no quiero llorar, por más que no lo aguanto. Sí. Yo soy igual. Tengo uno de 21, la otra va a cumplir 14. El otro va a cumplir 13. Y, la otra va para... El otro, el hombrecito, va para 7. Y, la otra va a cumplir 13. Porque, antes, lo que hacía, no ahorraba yo mi dinero. Puro el chupe. Pero, ya después de que tuve los accidentes, dije, no. Ya ahorro mi dinero. Ahorita estoy invirtiendo, comprando borregos y así. Porque, le digo, el dinero, hermano, es peligroso. Y, ya llego, primero mi familia y después los demás. Pues, le mando un saludo a mi papá, mi mamá, mis hermanas, mi mujer, mis hijos. ¿Cómo se llama? Uno se llama Valdemar. Ryan Valdemar. Y, la otra se llama Sadani. La otra Xochiquexali. El otro se llama Francisco. Y, la otra se llama Ivana. Sí. Aquí traigo todos los nombres de dos niñas. Aquí, en este lado, faltan los demás. Sí. Yo, lo que hago, dejo mi mente en blanco. Yo no pienso en nada. No le hago caso a nadie. Yo, lo que voy. Se consente. Por eso, cuando voy a los jaripeos, yo casi ahorita ya me alejo. Muchos dicen que porque soy chocante o porque ya ando arriba. No. Porque yo lo que tengo que no. Cuando me hacen enojar, pierdo mi, 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 este, concentración. Y, a veces, por eso, mejor me alejo tantito. Me voy así a barrar y a la hora de la barro para arriba. Por eso, no le hago caso a nadie porque yo me enojo y empiezo a perder. Y, por eso, cuando me diste el ganadero, no le hago caso. Yo, mi mente. Porque si le sigo el juego, voy a perder. Yo soy diferente a todos los jinetes. Entre más me chica un toro, a veces, ando bien flojo. Y, para mentirlo, ahí está Checo. Un día, andaba yo, este, medio bajón, ya cayendo y todo. Le digo, wey, y andaba medio malo desde mi mano. Le digo, como que ya quiero que me la quebre el toro para agarrar más vuelo. Y, a cuando, que me la quebre, como a los tres días. Pero tú estabas diciendo, sí, le digo, yo no me rojo. Yo estaba diciéndole. Dije, pero quería yo acá, le digo, pero no hay pedo, ya me la quebró. Y agarro más vuelo, voy agarrando, voy agarrando. Pues, pues, yo no me pensaba retirar, pero, pues, ya que ahorita, ya cumplí mi sueño de estar donde estoy y es lo que yo quería. Pues, ahorita, así, estoy pensando y retirarme, pero sin hacer escándalos, sin nada, sin ruido. Y sin decir, me voy a retirar, ¿no? Me voy a retirar, ya me estoy pensando en retirar, pero sin nada, sin que nadie sepa. Yo tomo todos, todos los toros, todas las plazas iguales. Yo, como le he dicho a varios, no porque estés montando un ganadero, le digo, hay que ver los toros parejos, como si fueran los mismos. Por ejemplo, muchos se emocionan por ir a la Monumental, por eso. Por ejemplo, ahora que voy a la Monumental, yo lo tomo igual. ¿Por qué? Porque todas las plazas son iguales. Entonces, el motivo es echarle ganas, ponerle empeño a su trabajo. No porque vaya yo a la Monumental o esté donde esté, ya me voy a sentir más arriba que ellos, ¿no? Le digo, yo soy igual. Al contrario, les doy consejos para que, pues, que le echen ganas, ¿no? Por algo, por un motivo también que se pongan. Siempre para salir adelante hay que ponerse una meta en la mente. Porque si no te la pones, si no le pones empeño, nunca vas a subir. Como dicen mucho, güey, enséñame a montar, le digo. Así te puedo enseñar más cabrón. Pero si no, nunca. He montado varias ganaderías buenas y he ido a plazas diferentes, lejos. Pero, no, yo soy, lo tomo a lo normal, pues. Ahorita con la que más hablo es con los rebeldes de Checos, sí. Ando con, este, pues, Charri, este, Malboro, este, Panchito, Pochis. Este, ese, prohibido el chiquitillo. El que le digo, el que le digo, mijo. Ese. Hay varios jinetes, Angelito Corralejo. Bueno, infinidades de jinetes que también, pues, no voy a caer. Yo soy el más tierno. Sí. Sí, el más chiquito. Sí. Sí, yo les agarro, este, ahora sí lo de. Aquí uno no deja aprender. Le voy a decir una cosa, aquí no deja uno aprender. A veces aprendes, el que diga, el que, el jinete que diga. No, yo sé, cabrón, que la, no sé qué. No, está mal. Aquí no aprende, aprende uno del nuevo, del medio, o del más grande. Aquí es una escuela que nunca se va a aprender. Aquí nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales. Hay que, por ejemplo, como todos, cuando empiezas, la, la juventud, te vale, pues. El alcohol, todo eso, te metes de todo, te vale. Piensa que nunca, siempre uno, piensa uno que vas eterno, que nunca te vas a acabar. No, ya no me meto nada, pues, ya esto, normal cigarrito. Sí, pero, todo es malo ahorita. La verdad no recomiendo nada de Droga Line. ¿Por qué? Porque eso te acaba. Pero si no aguantas el proceso de eso, te vuelves adicto. Sí, y es malo, pues. Pues los chavos que empiezan, que le echen ganas, que se pongan una meta en su mente. Que si quieren ser jinetes, que le pongan empeño a su chamba, no por el alcohol o por algo. Que hay muchos chavos que empiezan a montar. No tengo dinero. No, vamos a ir jaripeo, vamos a sacarlo para el chupe, no. Si quieren ser jinetes y meterse en este momento, hay que ponerle empeño a su chamba. Porque todos tenemos un gasto, tenemos alguien, un futuro, por quien progresar. Y hay que darle a su trabajo, como debe de ser, a poner el empeño y todo, eh. Y hay que no sigan en esta página de Jaripeo Extremo. ¿Quién dijo miedo? Jaripeo Extremo. ¿Quién dijo miedo? Oigan, tremenda actitud de la vida. Se nota que ha sido un hombre muy fuerte, que le ha tocado muchas cosas a su cortada. Porque relativamente está muy joven, no tiene ni 40 años. Y ya tiene una familia tan grande y se nota que le ha tocado duro. Pero aún así es perseverante y no tiene miedo de caerse, de romperse las costillas, de no haber tenido que ir al hospital. Y no solo eso, sino de subirse a un toro. No, güemadre, subirse a un toro y decir, ay, ay, aquí estoy. ¿Qué me va a poder pasar, no? Porque nadie sabe, te caes mal golpe y hasta ahí llegaste. Entonces yo digo, no. Mis respetos para todos los jinetes y especialmente estos que se suben así. Algunos ya sin pensarlo tanto y sin hasta sin camiseta. No lo conocía, pero veo que es ya de las grandes ligas, que tiene mucha experiencia y que se identifica por no tener su camisa puesta y su cigarro y su sombrero. Así que bueno, ya él colocó su propia marca, su propio estilo y está súper bien. Me gustó lo que dijo de respetar a los animales. Esa era mi primera duda cuando fui a un jaripeo acá en Nueva York y yo les preguntaba a las personas que estaban relacionadas con eso que si maltrataban a los toros, por ejemplo, como en las corridas de toro y eso que obviamente ahí sí yo no iría porque no comparto en lo más mínimo que pues ya se vea el toro realmente con sangre y comprometido y que lo maten y todas esas cosas. No, ahí sí definitivamente no. Pero me explicaron que aquí se respeta mucho a los animales, a los caballos que usan también y a los toros. Entonces digo que bueno, porque sí, el toro es un animal de fuerza, es un animal poderoso, fuerte, pero sigue siendo un animal y tenemos que respetarlo. Entonces me gustó lo que él mencionó y lo que él dijo en ese aspecto porque me parece súper, súper importante. Vi que el toro tenía como amarradas unas cosas en la parte del estómago y casi de cerca a la pierna. No sé si eso se lo ponen como para generarle presión y que empiece a saltar así como salta o cómo es que hacen para que salte así, qué le hacen al toro o qué antes de que salga para que el toro salga más bravo. Bueno, no sé, pero me imagino que tienen que hacerle algo para estimularlo y se veía que es tremendo jinete porque duró hartísimo ahí y ese toro se movía con toda y aún así él no se caía. Así que digo impresionante, se ve que es un hombre de familia, que es un hombre de lucha, pero sobre todo que independientemente en cuál sea su posición en este momento como jinete, que ya haya estado en muchos aripeos y que sea muy bueno, pues se ve que es sencillo, que es un hombre sensible, que incluso ama a su familia, llora y no le importa llorar. Pues él dice es que sí, yo intento no llorar, pero se me salen las lágrimas, como dice la canción. Entonces me parece muy interesante. Ahí tenemos una vez más un ejemplo de un mexicano guerrero de la vida, porque se ve que es súper positivo y que le echa para adelante como toque en la vida. Así que uno dice impresionante legado para la familia, para los hijos y para las personas que lo están escuchando. A pesar de las dificultades de la vida, como siempre continuar hacia adelante. Así que lo valoro un montón y me ha encantado este video. Vamos a ver si se nos da la oportunidad de asistir a otro jaripeo, que yo sé que por aquí tienen que haber más. Si ustedes conocen de alguno, escríbanme por ahí en WhatsApp y cuéntenme tanto el jaripeo o de otros eventos que ustedes sepan que va a haber. Así que mi gente, me ha encantado escuchar esta historia. Ustedes cuéntenme qué opinan, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y recuerden que si me quieren apoyar, lo pueden hacer por medio de un like. Que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que en la descripción les dejo el link directo para que vayan y apoyen al canal que subió el video. Y los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito chaito.